¿Qué más querías? De mi pobre corazón Cuando te fuiste sin tenerme compasión Yo te ofrecía un amor que era sincero Y en cambio me decías que mi amor sería el primero Yo que creí que tú eras muy sincera Nunca pensaba que fueras traicionera Me engañaste como engañar a un niño Cuando yo sin pensarlo te entregaba mi cariño Yo no comprendo porque así me pagaste Cierto y seguro que nunca te ofendí Y me has dejado de ti un mal recuerdo De aquel amor tan grande Que un día sentí por ti Puro recuerdo es que ingrato nomás de abrigo Cuando andas pensando que todo el mundo es tuyo No te ha tocado aún la de perder Pero algún día cuando menos lo pienses Yo aquí te lo aseguro que te voy a ver caer No te ofrecía que te voy a ver caer No te ofrecía que te voy a ver caer No te ofrecía que sí Yo aquí te ofrecía que tú No te ofrecía que sí Gracias por ver el video.